Bienvenidos al canal de ArteMaster Hoy vamos a ver como hacer una cerbatana con láser integrado Concretamente la que visteis en el especial 400.000 Pero antes de nada deciros que el idea original es del canal GranThompson El cual os dejaré en la descripción para que le echéis un vistazo Dicho esto vamos a comenzar viendo los materiales que necesitamos Tubería de PVC Adaptador o extensor para la tubería Cinta adhesiva de camuflaje Aislante térmico para la tubería Tornillos Clavos Posits Pistola de silicona Bridas Cinta americana Conos de porexpan Bobina de hilo Y pegamento instantáneo Una vez con todos estos materiales listos podremos empezar Lo primero que haremos es utilizar la pistola de silicona para fijar muy bien lo que vendría siendo el adaptador con la tubería La función del adaptador es facilitarnos la tarea de soplar por ahí Y además hará que la cervatana quede mucho más estética La tubería y el adaptador lo encontraréis fácilmente en ferreterías Vamos con el siguiente paso en el cual utilizaremos los posits y los conos de porexpan Básicamente utilizaremos el cono de porexpan para enrollar el posit y que quede con forma de cono Luego simplemente utilizaremos un trocito de celo para dejarlo todo bien fijado Esto que estamos haciendo ahora será la base principal de los dardos Tenemos que tener cuidado y dejar un agujerito en el extremo del cono ya que por ahí pasará el clavo Y en caso de que te quede muy cerrado no te preocupes porque podrías cortarlo con unas tijeras Como queremos que nuestra cervatana tenga casi munición infinita tendremos que hacer un montón de ellos Puedes combinar los colores de los posits como a ti más te gusten Una vez con los conos terminados volveremos a utilizar la cervatana para introducirlo en el extremo desde donde saldrán disparados Esto nos servirá para que deje una pequeña marquita alrededor la cual utilizaremos como guía para cortar por ahí Tendremos que repetir este proceso con todos ellos Una vez tengamos ya todos listos únicamente quedará introducirle el clavo Y para que no se mueva ni un milímetro el clavo pasaremos la pistola de silicona para dejarlo bien fijado De igual manera deberemos repetir el proceso con todos ellos También podremos crear algunos con chinchetas, estos nos servirán para quebrar el cristal Tenemos los dardos pero no donde guardarlos Es por eso que utilizaremos el aislante térmico para hacernos unos cargadores de munición Como vemos simplemente utilizaremos las tijeras para cortar un par de trozos Al introducirlos en la cervatana me di cuenta de que quedaban un poco flojos Así que lo que tuve que hacer es cortar un pequeño trozo y seguidamente fijarlo con pegamento Una vez hayamos hecho la rectificación veremos que encaja sin problemas Lo siguiente que haremos es utilizar la cinta americana para darle un mejor aspecto Una vez con los cargadores listos tendremos que hacer unos agujeros para introducir los dardos dentro Para esto lo que haremos es utilizar un mechero y un destornillador y calentarlo durante 20 a 30 segundos Una vez esté muy caliente lo clavaremos con cuidado haciendo un pequeño agujero por la temperatura Si eres menor de edad mejor para este paso pide ayuda a un adulto Lo siguiente que haremos es forrar la cervatana con la cinta de camuflaje Os dejaré el enlace de donde la compré por si estáis interesados en crear una de estas cervatanas Debemos calcular la medida de la cinta de camuflaje muy bien para que no se quede ni corta ni sobre Nos haremos dos trozos iguales ya que por desgracia no llega a envolver toda la cervatana Ahora simplemente queda pegar esta cinta de camuflaje a la cervatana Para ello voy a utilizar pegamento instantáneo Te recomiendo utilizar guantes ya que es bastante molesto cuando se te queda pegado en las manos Como decía antes no nos abarca para la cervatana entera por lo que deberemos usar el otro trozo Volveremos a utilizar de nuevo la cinta americana para forrar los extremos de la cervatana y hacerla mucho más estética ¡Suscríbete al canal! En este momento ya podemos introducir los cargadores y cargarlos con los dardos Para el siguiente paso necesitaremos extraer todo el hilo de la bobina para quedarnos únicamente con el tubo Aquí dentro será donde irá el láser, deberemos cortarlo por tanto a su medida El láser debe tener mucho espacio dentro del tubo ya que irá apretado por tornillos Ahora calcularemos la distancia para el botón de encendido Seguidamente nos haremos unas marcas y con el cúter lo recortaremos con cuidado Por cierto habréis visto que he pintado el tubo y la cervatana de color negro Esto no lo hago más que para mejorar el resultado estético Como podemos comprobar el láser y el tubo encajan a la perfección Ahora deberemos hacer las marcas donde irán cada uno de los tornillos Una vez con todas las marcas hechas utilizaremos los tornillos y los enroscaremos dentro del cartón Presionando con fuerza y girando a la vez Deberemos hacer lo mismo con cada una de las marcas Estos tornillos nos servirán para calibrar el láser Retiraremos los tornillos y lo forraremos también con la cinta de camuflaje Es hora de pegar el láser en la superficie de la cervatana Te recomiendo que lo pongas por la zona de la punta Ya que si no podría chocar el láser con la cervatana Genial ya casi lo tenemos Pero para darle un toque aún más estético le pondremos un par de bridas También pensé en reutilizar los conos de porexpan para hacer unos soportes Marcaremos con un lápiz donde queremos cortar Y te recomiendo que hagas uno más alto y otro más bajo Para que quede aún más bonito también lo forraremos con la cinta de camuflaje Y bueno después de esto creo que ya estaría más que terminada Es hora de ver cómo ha quedado ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no creeréis que voy a acabar el vídeo sin hacer unas pruebas con ella ¿no? Vamos a ver de lo que es capaz esta cervatana ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que os haya encantado Este vídeo y que os animéis a hacerla vuestra Deja en los comentarios si quieres más vídeos de este tipo Y nos veremos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!